Si te ponen integral de arcoseno de x partido raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x ya cuando le pillas el tranquillo no tienes que hacer ni cambio de variable ni nada esto es del tirón t es igual arcoseno de x la derivada de t es la derivada del arcoseno que es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x por tanto diferencial de x es raíz de 1 menos x cuadrado por diferencial de t entonces si lo sustituyes sería t partido raíz de 1 menos x cuadrado yo creo que ya te puedes ir dando cuenta de que esto lo tienes aquí y no te hace falta dar ni un paso puedes poner directamente sin poner raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de t esto se simplifica con esto y te queda la integral de t diferencial de t que es t cuadrado partido 2 más t o sea que esto es arcoseno de x todo al cuadrado partido 2 más t o sea que esto es arcoseno de t o sea que esto es arcoseno de t